Mi princesa, llegó nuestro tan soñado día. Todos los nervios acaban hoy y se materializa nuestra visión. Cumplamos todas nuestras metas y luchamos por siempre crecer juntos. No puedo describir la emoción que estoy sintiendo justo en estos momentos, pero la vida y primeramente Dios tuvo un plan muy grande. Para mí, poniéndome a la mujer más maravillosa que pueda existir. Te amo desde el primer momento que te vi, aunque usted no lo crea. Solo me queda decirte que los nervios son momentáneos y es el más especial este día. Verás lo bonito que nos va a quedar todo nuestro día. Y para ser un conmuchedora, hasta el clip se tenemos. Gracias por ser lo más bonito de mi vida, por todas las alegrías y enseñanzas, por tanto amor y dicha a tu lado. Eres y serás siempre el amor de mi vida. Y le pido con todas las fuerzas de mi corazón a Dios que nos fortalezca todo nuestro día y nos permita trascender como siempre lo hemos enseñado. Te amo con todo mi corazón. Un frío. Un frío. Un frío. Un frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!